Yo no quiero rezos Yo no quiero velas Yo no quiero nada Cuando yo me muera Yo tengo la fe Y también la luz Yo me levantaré Con Cristo Jesús Yo no quiero rezos Yo no quiero velas Yo no quiero nada Cuando yo me muera Yo tengo la fe Y también la luz Yo me levantaré Con Cristo Jesús Yo me levantaré Con Cristo Jesús En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio Pues ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio En el principio El Espíritu de Dios